buen día a todos vamos empezando la búsqueda de hoy desgraciadamente nada más somos cinco personas no pues hubo voluntarios pero bueno le vamos a le vamos a atorar vamos a echarle ganas muchas de los kilos andamos buscando a en este sector a dos a cuatro personas estamos buscando a la señora aurora del león ferre o algo así ya ese quien se quedaron hace como dos meses me parece y aparte en el mes de abril encontramos unos aumenta un poco más al norte y con este muchacho venían dos más y los otros dos tampoco han aparecido así que si se quedaron pueden estar en algún sector por aquí o un poquito más al norte así que vamos a vamos a hacer esta búsqueda tratando de ahora sí que de localizarlos pues ojalá dios nos guíe hasta donde ellos se encuentran para que de alguna forma puedan ir a descansar a donde donde les corresponde donde tendrían que estar sigo considerando el hecho de que ya llevan mucho rato sin sin salir y queremos creer que están en algún lado por acá hace dos meses venimos por este sector pero aquí aquí por aquí donde andamos ahorita un poquito más adelante unos 300 400 metros descansamos en aquella vez porque la temperatura ese día nos llegó a 119 así en 19 hoy nos estamos arriesgando metimos las camionetas ojalá no nos venga a sacar migración y aquí vamos la vez pasada era mediodía cuando llegamos a este a este punto hoy como ven pues es de alguna manera temprano es una ventaja grande ojalá como les digo no tengamos problemas con migración y que venga y que nos quiera sacar de aquí y 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 realmente pues es una tristeza porque uno planea uno planea venir con al menos ocho personas para para cubrir un buen tramo pero pues bueno esto es voluntario y no se puede obligar a nadie así que pues vamos a caminar los que los que somos son cinco nada más don Ramón aquí a mi derecha allá a mi izquierda está roberto romel y don pedro y este y y y y pues vamos a vamos a echar los kilos y vamos a tratar de hacer lo que más se pueda a allá al fondo al pie de esa montaña un poquito más a la derecha hay una entrada hacia arriba para subir la esas montañas que es donde presumiblemente era por el sector donde iban ellos a pasar así que pues no lo sé Ojalá Dios guíe nuestros pasos Hasta donde ellos están No está fácil No está fácil Y como dijo el viejo Si las cosas difíciles Se hicieran fácil Cualquiera las haría Oigan Ya se encontró un cráneo Vamos caminando apenas 300 metros Y ya se encontró un cráneo Oh my God Ahorita Vamos a tomar coordenadas Coordenadas Dios mio Mira Mira Chequenle alrededor Chequenle alrededor Voy a Voy a sacar coordenadas mientras Y vamos a tapear con Roberto Si quieren denle una chequedita alrededor Oh no Este ya tiene mucho rato Si ya tiene tiempo Mario Mario Ah perdón por las imágenes Pero Este Este es nuestro trabajo Fíjense Así Mira Saben que fue lo que pasó La otra vez descansamos en aquellos árboles Y salimos hacia allá Mira Hacia allá Pegando a la montaña Todo derecho Que es lo que se utilizó Lo necesito No devolvido Todos Paz Y Tолодo